Ella, no me preocupo porque iban puros hombres, mi amigo y yo Cuidado, cuidado chicas, que se les va el hombre con otro hombre Cuando tus padres te pillaban de pequeño usando el móvil a altas horas de la noche ¿Estás dormido? Sí ¿Cómo? Pero es que este hombre no es inteligente, eh, ni un poco X, ¿y por qué estás en la cárcel? Mi compa explicando el de chill Todo comenzó como un meme, un momazo, un memerengue de internet Terminamos Ok, suerte Qatar 2022 seguramente será mi último mundial, Lionel Messi No, por favor, no, aún no estoy listo para eso, por favor Es que yo tampoco, hermano, qué triste Hola Jordi, deberías hacer una espada de lava Puedes extraer lava con un pico presionando la Q Gente, ¿por qué? ¿Pero por qué son tan malvados, hermano? Mi novia es muy atenta Mi novia Amor, ¿qué querés que te regale para el Día del Padre? No sé, algo que me haga falta ¿Qué te hace falta? Ah, ya sé ¿Una taza? Sí, sí, siempre salga ¿Cómo que una taza, amiga? Por favor, si no ve su pecho, se le ve todo el pescuezo Amigos, vean, me compré un casco Y luego aquí tengo mi patineta Y parezco Kid Butowski Vean, lo voy a imitar Ay, Gunter Se me antojó tu chimichanga ¿Qué? Un ladrón entra a mi casa Yo que había perdido 40 partidas consecutivas A la madre Yo creo que el chorro ya valió cheto La profesora ¿De qué hablan? ¿Qué es tan gracioso? Mi compa y yo Nada Hablamos de otras cosas ¿De qué hablan? De música De mujeres De moda De zapatos De maletas De joyas De... De penados ¿Más? Como cuando tu video está saliendo perfecto, pero... Como cuando tu video está saliendo perfecto, pero... Perfecto, dice Ni que estuviera cayendo Dicele una mamá soltera Es cierto Pero hermano ¿Qué es eso? No, esto no puede ser coincidencia Mucha gente te odia Yo sinceramente No te odio No te conozco lo suficiente como para odiarte Pero sí que Debo decirte que eres gilipolle Voy a otro salón por una silla El otro salón cuando abro la puerta La sangre del cordero Que Dios te ilumine hermano Da mucho miedo Mi gente Acabas de caer en una maldición En la que si no das like No te suscribes Si no activas la campanita En menos de 5 segundos Porque si no lo haces A partir de hoy día Te crecerá para adentro Así que si yo fuera tú Lo haría para cuidar a mi compañero De guerra Oye, la película está chévere, ¿no? Ajá Mira, él es mi actor favorito Me voy quitando la ropa, ¿no? Sí ¿Pero por qué? ¿Por qué nos utilizan así, hermano? Somos un objeto para ellas ¿Quieres? Compra Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Las mujeres con máquina del tiempo Soy tu nieta ¿En serio? Los hombres con máquina del tiempo Jesus, el men de Judas Te va a traicionar ¿Pero Judas Tadeo O Judas Iscariote? ¿Eran dos? Ay, no man En México nunca digas ¿Te cortaste el cabello? ¿Por qué te van a decir? No, me dio can... No ¿Qué te pasa, Pablito? Ya apaga la computadora Te pasaste de la... Cuando el profesor pide que le enterguemos los móviles En la hora que hay partido del mundial Es experto, chicos Este es de los expertos Yo y mis amigos nos organizamos para ir a comer algo El que no pagó nada Primero, ¿cuántos años tienen ustedes? La pregunta aquí ¿Cuántos tienes tú? No, porque ya sé que cuando digo mi edad La gente dice menos para que hablemos Si pasa a las 12 no me aviento las condenas Yo tengo el brillo, soy como la luna Brillando hasta el oscuro No, bro, era ser basado No fue nado ¿Qué es un niño rata? Los niños rata son los niños menores de 14 años Que tienen bostichillones Y que se meten a dejar más la zona de los juegos online ¿Juegas juegos online? Sí ¿Qué edad tienes? Eh, 14 No sé tú, amiguito Pero creo que... Creo que la acabas de cagar bien gorda, eh Bromita, mi hermano Sale muy mal ¡Noo! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Rico? No, 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 no No, 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 no Es un capo hermano este hombre El chino entender mal Amigo, amigo, ayúdame, me estás robando Cuando me preguntan que si tengo novia Cuando me preguntan que si tengo novia ¿Quién era novia? Gracias a Dios ¿Sí? No Oficialmente tu baño ya terminó Así que el siguiente, órale Dime, lo que me gusta es que él sabe Pues que ya se bañó y ahora va a secarse corriendo Contra Soy tremendo, soy muy loco Soy tremendo, soy... Jesucristo después de resucitar al tercer día No manches Nah, Jesucristo si le sabe a los temazos, eh Yo después de salir de las cariñosas Yo Antes de que se vayan ¿Tienen un segundo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo contraje ¿Contrajiste qué? ¿Sí? No, hermano ¿Qué te... No, con eso no se juega, compadre Si salgo en los créditos, le daré a gravity un boleto para el mundial ¿Sí? ¿Qué es esto? No, con eso no se juega, compadre No, con eso no se juega No, con eso no se juega No, con eso no se juega Gracias por ver el video.